Autobiografía, llamada. Recuerdos de la vida de Antonio Sesma y Alencaster, o Alencastre. Escrita por él mismo, sin desviarse un ápice de la verdad de sus hechos, ya de los que recuerda desde que tuvo uso de razón, o ya de los que sus padres, le manifestaron en los años de su niñez. El manuscrito original, fue conservado, por su hija, Luz Sesma Iberri. Con el cual, pidió ser enterrada. La copia mecanografiada, fue realizada, por Manuel Sesma Altamirano. Su niñez. Hijo legítimo del brigadier, don Ramón de Sesma, y de doña Mónica Guadalupe Alencaster, sus abuelos paternos, el marqués de Sierra Nevada, don Antonio de Sesma Alencastre y Chinchilla, y doña Josefa Sesma y Carvajal, el primero mexicano e hijo de la ciudad de Orizaba, lo mismo que su padre y la segunda, natural de Tudela Navarra España. Antonio nació, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, el día 7 de noviembre del año 1816, y fue bautizado a los tres días de nacido, por el capellando José María Herrera, en la iglesia de San Marcos, desde su nacimiento y hasta la edad de dos años y un mes, permaneció al lado de su señora madre y como dicha señora había enviudado de su primer esposo, don Ramón de Sesma, caso en segundas nupcias, con el general don Ramón Morales, al tiempo de cumplir Antonio los dos años y un mes que ya se han dicho, su padrastro fue destinado por el gobierno para el departamento de Arispe Coahuila, en vista de la pequeña edad que tenía, para llevarlo a tan larga distancia, combinó su señora madre y su nuevo esposo, que quedará en Puebla, con sus padrinos de bautizo, que fueron don Santiago Iberri, coronel del regimiento, fieles del Potosí, y doña Encarnación Sesma, su tía de Antonio, porque a más de las circunstancias de ser estas personas la que Iberri, era su tutor y curador, nombrado por sus padres y a quien se le entregaron 12.800 pesos, para tutela y a más, una cuarta parte del valor de la hacienda San Miguel Sesma, en el valle de San Andrés Chalchicomula. En el mes de diciembre, de 1818, en que marchó su señora madre, para Arispe, vino Antonio, según se ha dicho, al lado de sus tutores y padrinos que permanecieron en Puebla, a los pocos meses de que Iberri, se hizo cargo del párvulo. La virtud de una enfermedad pasó a ser su residencia en la Ciudad de México. En unión de su esposa Encarnación, y una hija de un año, o poco más de nacida, la cual se llamaba Concepción, y a quien Antonio, en su pequeña edad, amaba mucho, y reconocía como hermana. Pasó Antonio su pequeñez, en aquellos entretenimientos, que son consiguientes a los de su edad. A los cinco años, y cerca de dos meses, lo pusieron en una amiga de niñas, para que aprendiese los primeros rudimentos de lectura y versos, en cuyo establecimiento, permaneció cerca de un año. Y enseguida, lo colocaron en una enseñanza dirigida por un religioso carmelita, en cuya escuela, estuvo poco tiempo, pues conviniéndole a sus tíos, mudar de residencia, se vinieron a San Andrés Chalchicomula, para laburar, en la haciendo mencionada de San Miguel, la cual había estado antes, en arrendamiento. En esta escuela, me perfeccioné en lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana, máximas de buena educación, y algo de ortografía. El buen maestro, me faltó a los cuatro años de estar a su cuidado, pues se ordenó de misa y ya no pudo atender su escuela. Su instrucción elemental Poco más de nueve años tenía en esta vez, y me acuerdo tanto de lo que aprendí, como de mis travesuras y como si hoy te escribo mi vida, me sucediera lo que en aquella ocasión por mi fortuna a la vez de separarme con bastante sentimiento de mi digno maestro, se presentó un respetable anciano poseído de sabiduría, y este señor concluyó mi obra, pues en menos de un año, ayudado de mi feliz memoria aplicación y docilidad, me puso en estado de pasar a un colegio, sabiendo cuándo podía un joven que apenas contaba con diez años o poco más. Visto por mi tío Iberri, el último examen que tuve en 1826, en el mes de diciembre, dispuso que en marzo de 1827, entrar al colegio y al efecto me lo indicó. Como había yo pasado tantos trabajos y desvelos en las últimas dos escuelas, se me hacía muy pesado, entrar en un colegio donde creía redoblarse mis penas, agregando a la circunstancia, de como guardaba, que daba a más de veinte leguas de mi familia, no podría soportar aquella ausencia y me decidí repugnar la marcha de mi educación en el colegio. Lo cual incomodó mucho a mis buenos tíos, y en particular a la señora, que como por fin era hermana de mi padre, deseaba cultivarme lo mejor posible, y más cuando daba tan buena esperanza, para mi desarrollo. Esta tía más, de ser señora de mucho talento, era muy severa y por lo mismo, me tomó a cargo antes de ir al colegio, dándome los consejos más anexos al caso. Visto mi tenaz repugnancia, tomo mi negocio por el rigor, y por quitar estas pajas, me amonestaba demasiado. Por fin, llegó el tiempo de marchar a Puebla, y después de adornarme un bonito equipo, Catre y demás, me pusieron al estribo de un hermoso caballo y marché, en compañía de mi tío y dos criados. Al día siguiente estábamos en Puebla y aunque es mi país natal, no lo conocía puesto que de tan penosa travesía, no había probado algún alimento, como yo estaba muy cansado, me recogí y no supe de mí, hasta el día después, al siguiente, me hizo mi tío bañarme y asearme lo mejor posible, y después de un magnífico almuerzo, me fue a presentar con un caballero, quien debía quedar encargado de mi curaduría durante mi aprendizaje. Pasados los saludos de política, le dijo mi tío, aquel señor, aquí tiene usted a mi sobrino y su curado, por el tiempo que necesite en sus estudios hasta que tome la carrera, que fuere su verdadera vocación, como este joven había rehusado el venir al estudio, se lo recomiendo mucho, a fin de que lo convenza, con sus saludables consejos y espero merecer de usted, el favor me lo distinga, en su cariño y la vea, como si fuere su verdadero hijo. Ya tenemos, arreglado respecto del pago de su colegiatura y de más gustos y ahora en su presencia, le manifiesto, que lo de semanalmente un peso, para sus dulces, sin perjuicio de hacerlo, con las funciones como, corpus, semana santa, etc. Para que se divierta. Estas y otras razones pasaron respecto de mí, y yo con algunos pucheros y a veces lágrimas escuché silencioso, resignándome, para explicarme después, con mi nuevo tutorial a vez de pasar al encierro del colegio. Mi tío, se dio por despedido, concluyendo con ofrecer, aquel venerable señor, que pensaba pasearme ocho días en mi país y al noveno, me entregaría para regresar a su casa. Como el plazo era tan corto, muy pronto se debía cumplir, pero por fin dice un adagio, que una hora de vida es vivir. Desde que salimos de la casa de mi nuevo tutor, mi tío, se complacía en pasearme por los portales, catedral, iglesias, coliseo maroma, alameda, y demás, siempre muy condescendiente, muy salamero, o muy franco, pues me hizo gastar, hasta por demás creyendo que con eso, ganaría mi buena voluntad, y me portaría dócil el día de mi entrega. Mucho se equivocó, pues yo, aunque de poca edad y malicia, me supe aprovechar de su buen trato y obsequios, y la noche que me condujo a la casa de mi tutor, después de una hora de reflexiones, consejos y agasajos, se me despidió para un año, en que me vendría a visitar en mis vacaciones, y yo le contesté, que el plazo que él ponía era muy largo, pues el que yo me proponía para volvernos a ver, sería el de diez días, a lo más. Sorprendidos tanto él, como mi tutor, me pidieron explicaciones, a las que contesté con el mayor desparpajo lo siguiente, yo dije a usted, y a mi tía, cuando me manifestaron que debía venir al colegio, que no era mi gusto entrar al estudio, largas conferencias subieron sobre mi renuencia. Mi tío, pensó convencerme y nunca me pudo seducir, quiso valerse del rigor y encontró la misma resistencia, sin embargo de esto, tanto usted como ella, insistieron y creyeron deslumbrarme, poniéndome a la vista, un buen equipo y en particular, rico manto y beca. Todo lo he visto con repugnancia y no quiero hacer ver de otra cosa, que de un vestido de charro, pues mi deseo es, que me tenga usted a su lado, en la hacienda, que es lo que verdaderamente me agrada, y si usted no conviene, haga de mí, lo que mayor le agrade. Mientras que yo daba esa contestación a mi tío, guardo este señor, profundo silencio sin conocérsele alteración, pero no fue así, mi nuevo tutor, porque aunque no hablaban palabra, se le conocía la inmutación que tenía, sin ser tan interesado, y estoy seguro, de que si este señor, hubiera ocupado el lugar de mi tío, me habría hecho añicos entre sus grandes y nervudos puños. Por fin terminó con las razones, de mi repruebe y rompió mi tío su silencio, dirigiéndose a mi nuevo tutor de la manera siguiente. Señor usted ha escuchado con detenimiento, las razones que mi sobrino expone, usted ve su pequeña edad y conocerá que éstas, no son hijas de su entendimiento, y si acaso de un mal director, que al fin se descubrirá. Pero nada de esto le valdrá este bachiller, quien antes de entrar a colegio ya se sabe explicar. Espero de usted señor Cardoso, que mañana a las 8 de la mañana, estará este pájaro en la jaula y una vez allí, o canta o llora. Sírvase usted, recomendarlo desde el rector, hasta el catedrático y celadores, para que si no se porta como debe, le apliquen la pena, que crean conveniente. Al concluir estas últimas palabras, me tendió sus brazos en señal de despedida, dejándome sus últimos consejos, y enseguida se despidió de mi futuro tutor, para marchar al día siguiente. Yo regué el pecho de mi tío, pues lo quería mucho, y después de copiosas lágrimas y sollozos, me mandaron a retirar a una sala, perfectamente amueblada, y adornada de imágenes, a donde se presentó a poco rato, una venerable señora, con un largo rosario en la mano, y le seguían dos niñas de poca edad, y un niño casi de la mía, y todos los criados de la casa, a cuya caravana me reuní para rezar, lo cual hice con bastante de vocación, tanto para dar a conocer mi buena educación, cuanto para pedir a la señora virgen, el que me sacase con bien de ese nuevo mundo. Luego que concluimos el rosario, la buena señora, me incorporó a sus niños para que recibiese sus consejos, y me reuniese con su hijo, que era poco más grandecito que yo, y estaba en víspera de ir al mismo colegio. Yo guardé silencio, como si estuviera con duda, para responder más no era así pues dos o tres veces, se me devolvió de los labios el manifiesto de mi repugnancia. En varios coloquios, pasamos como una hora y enseguida, me condujeron al comedor, donde se sirvió una espléndida cena, que antes de tocarla fue bendecida por la matrona de la casa, con una fervorosa oración, a la que en conclusión, contestamos todos el amén. A continuación tomó la misma señora, los platos que teníamos delante, y nos fue sirviendo por su orden, y luego que estuvimos cada uno con su porción, tomamos nuestros cubiertos y usando del mayor silencio y fineza, masticamos los bien sazonados guisos, terminando esta cena, con una pequeña taza de té. Luego que concluimos, en unión de la señora rezamos el bendito, con gracias al eterno, porque nos había permitido tomar la cena y después de besar respetuosamente la mano a la venerable señora, nos pusimos en pie, y esto sería como a las ocho de la noche, se nos permitió enseguida, media hora de descanso, en el cual nos acompañamos el niño de la casa y yo platicando sandeses, que son consiguientes en los jóvenes de poca edad. Según se ha dicho, serían las ocho, treinta, cuando una voz media ronca, nos indicó que debíamos pasar a los dormitorios, lo que se verificó en el acto y tomándome a su cargo una criada, me condujo a un gabinete de lectura, a donde encontré, un catre perfectamente ataviado y con un buen pabellón, el cual me fue designado, para pasar la noche. Me desnudé, y luego que me puse debajo de las sábanas, se despidió la criada reverentemente, señalándome una vacínica, que quedaba debajo del catre y tomando la vela se retiró. Como para mí era todo nuevo y no se me quitaba de la imaginación el colegio donde debía ir, al día siguiente no podía conciliar el sueño, pues tenía mi miedo al gabinete, y unido a mis recuerdos de mi futuro encierro, me fue imposible pegar los ojos hasta después de medianoche, y ya no supe de mí. A las seis de la mañana del día siguiente, que fue el 16 de marzo, me recordó la misma criada, y me presentó un vaso con agua tibia, para enjuagarme la boca, lo que verifiqué al momento, y al devolverle el referido vaso, me dijo. Señorito luego vístase, y asómese a esa puerta para llevarlo al cuarto del baño, para que usted se lave y se peine. Una señal con la cabeza que hice a la criada, le dio a conocer que le entendí, y cumpliría su orden. En efecto luego que me vestí me puse a la puerta, y fui llevado al cuarto referido, donde se me presentó con hermoso librillo, y dos jarras de losa que contenían agua fría, y caliente. Tomé un pedazo de jabón lavándome con el mayor esmero, y enseguida tomé la toalla y me enjuagué, después de esta operación me presentó la misma criada, un espejo peine, cepillo de dientes y tijeras. De todo usé y se lo devolví, al verificarlo me dijo. De parte de la señora, que pasará a la pieza, donde dormí y que estando allí mi baúl, sacara la ropa limpia, y me mudase, dejando la sucia sobre el catre. Al momento, tomé el mismo camino, y me vestí de limpio, como se me había ordenado, apenas había con concluido, cuando oí una voz en la sala y esa fue de la señora, en la cual indicaba que pasáramos a dar gracias a Dios y al momento ocurrí, saludando respetuosamente a mi tutora, poniéndome a continuación de rodillas ante un hermoso crucifijo de bulto, que tenía una dolorosa pincel al pie, y siguiendo a mi matrón en sus rezos, di las debidas gracias al Eterno, porque se me había permitido amanecer, pidiéndole a la vez, para que en todo me fuera bien el nuevo día. Acabamos de rezar y la señora me condujo al comedor, en donde encontré a mi gran tutor, a quien no había visto desde el despedimiento de mi tío, luego que me presenté a tan respetable señor, lo saludé con reverencia y me colocó a su lado, donde tomé mi desayuno, concluido esto me ordenó pasar al gabinete con él, lo cual verifiqué y una vez que estuvimos solos me manifestó, que dentro de una hora, debíamos estar ante su señoría ilustrísima, el señor obispo, a quien pensaba presentarme antes de entrar al colegio, y por lo tanto, me prevenía que luego entraremos en el palacio episcopal, fuera haciendo reverencias a todas las imágenes que había en los corredores, y a la vez saludar atentamente, a las personas que encontrase en mi tránsito por los corredores, pues todos aquellos personajes, pertenecían al clero. Me previno también, que al presentarme a su ilustrísima, me incase y al presentarme el anillo, que tiene en el dedo y se llama pastoral, se lo besase con reverencia, así como la mano, cuando me bendijera. Instruido bien, en todas estas prevenciones, me puse mi manto beca, y bonete y seguí al lado de mi tutor, dejando con el mayor sentimiento, mi buen sombrero galoneado y otro negro de seda, en cambio de un bonete que mal me cubría el cráneo, dándome todo el sol en la cara, por fin con bastante desagrado, seguía a mi tutor, hasta entrar en el palacio episcopal. Luego, que pasamos un cancel, o portón, que cierra la escalera y entramos a los corredores, me quité el tal bonete y me fui deteniendo para ver perfectamente los mejores pincelazos de que estaban adornados y cumpliendo con lo que se me había ordenado, así a mil caravanas, hasta a las sombras de los concurrentes, con tal de no ser reprendido, o incurrir en la nota de desatento. Llegando a la sala donde debíamos entrar, me hizo la señal mi tutor de detenerme, en el inter habló con un familiar, el cual le recibió con mucho agrado y enseguida a mí, y nos mandó sentar en otra antesala ricamente adornada, donde estaban ya, otras personas y todos guardamos un profundo silencio. A pocos momentos, se nos anunció la presencia de su señoría ilustrísima, cuya ceremonia, nos hizo poner en pie, y tan luego como estuvo a la vista, aquel grande apóstol, marchamos a encontrarlo y llegado a él, poníamos las rodillas en tierra, besábamos el pastoral, uno a uno, recibimos sus santas bendiciones, y con la mayor dulzura, nos hizo pararnos conduciéndonos por la parte superior de su sala, y luego que tomó asiento en su sitial, indicó a su secretario que hablaría con mi tutor. Hablaba con calor con mi tutor y otro personaje, que no conocí, ni tampoco oí nada de la conversación, porque las voces eran bastante suaves. Su ingreso, a un colegio católico. Una hora después, yo estaba en el colegio, recibido por el señor rector y canónigo troncoso, y después de que me hizo algunos halagos, pues era muy cariñoso, pasé al padre maestro de aposentos. Clérigo don José Antonio Reyero, hombre sabio y virtuoso. De este personaje pasé a saludar a mi catedrático, el señor Ramos Arispe, quien me examinó por mi nombre y procedencia y me mandó con un joven de dieciocho años, para que me alojarse en la sala de aposentos, donde subió mi criado, a instalar mi cama y baúl. Desde ese momento se apoderó de mí, una tristeza sin límites, lloré mucho por la ausencia de mis buenos tíos, a quienes reconocía por padres, y más, por los recuerdos de mis amiguitos escolapios, con quienes jugaba al trompo, pelota, canicas, etc. Ese día fue de duelo y nadie me molestó, al contrario, me consoló mi maestro con mucho cariño, al día siguiente, abrí mi cuarto para estudiar gramática, pero con la imaginación ocupada en mis amigos y juegos, no aprendí una jota, y así seguí por dos o tres días, aunque se me comenzó a extrañar y reprender duramente, sin que yo quisiese, ni contestar algunas preguntas sueltas, que me hacía mi catedrático. Seguí mustio y renuente al estudio, no daba la lección, ni muestra que agradará a mi maestro, y entonces comencé a sufrir palmetazos. No siendo esto bastante, se me seguían duplicando por grado, los castigos que yo sufría con resignación y fuerza, en este inter, no perdía ocasión de retosar, de hacer mil maldades con los demás colegiales, porque yo había pensado, lo que se llama allí, entre ellos, la monja, y es que cuando uno entra de nuevo, le dan tantos capotazos que lo aturden, pero si, se es hombre y no se queja, lo tienen por el mejor y más valiente amigo y mayormente, si les participa de los regalitos de su casa, de frutas, dulces, y cigarros. Satisfechos mis maestros, que yo no era más que un pernicioso, me castigaron, para no salir los domingos a pasear, me pusieron a pan y agua. En tenía fuerza de ánimo para resistir, todos los castigos que el colegio había adoptado, sin esperar mi enmienda, dieron parte al señor rector, a cuya presencia me pusieron y ya no encontré, en aquel señor el cariño que me mostró a la entrada, y si al contrario, un hombre serio, agrio, y recto. Nada me acobardó y cuando me reconvino, le contesté con el mayor desparpajo, y resolución, que no quería estar en el colegio porque no me tiraba la carrera de las letras, pues que siendo rico, como me lo habían asegurado, quería ir a mi casa, para aprender a la agricultura, para que cuando tuviera edad de manejar mis bienes, yo lo supiera girar en su ramo. Porque mi padre me había dejado por herencia una hacienda, que debía recibir de mi tutor, y gobernarla, sin que nadie me molestara. Esta resolución tan terminante, que con tanta arrogancia expuse a mi tutor, porque la lección la tenía bien estudiada por el que me la sopló, hizo un efecto terrible, pues al momento, se me metió en un coche de la Providencia, y conducido por el mismo joven de que antes cite, me llevó a la casa de mi tutor de colegio, y dio un recado provisional, mientras el señor rector venía. Mi buen tutor, hombre de calma, de muchas capacidades, me llenó de preguntas, exigiéndome que yo le confesase, mi porté en el colegio, yo nada le negué, de modo que cuando habló con el señor rector, estaba perfectamente informado y quedé en la casa, mientras escribió a mi tío don Santiago Iberri, que antes de ocho días estuvo en Puebla, y fue puesto al tanto de lo que había ocurrido conmigo, sin que se le excusara mi denuncia, de que él era depositario de mis bienes y que muchas veces dije, que los estaba botando en el juego, y otros gastos de lujo de mi tía. Mi tío Iberri, era hombre muy honrado y prudente, pero a la vez de incomodarse se ponía furioso, y a no ser, el respeto de mi tutor de colegio y su señora esposa, que estaban presentes, me habría aplastado. Una vez calmado por las súplicas de esas personas, se conformó con tratarme algo vocal, con palabras de lepero, bribón, etc., y a los dos días, caminaba para San Andrés Chalchicomula, que era la residencia de mis tíos y tutores. Mi tía era toda una matrona, hermosa por su figura, pero muy importante, imponente, y recta, castigaba, hasta por dirigirle mal la vista, y no se conformaba con pegar poco. Su salida del colegio, y retorno, a San Andrés Chalchicomula. Luego que mi tío le informó sobre mi conducta, se lanzó sobre mi conducta tan fiera. Me jaló las orejas y narices, me tiró hasta arrastrarme del pelo que tenía muy largo, me dio, con los puños, con sus zapatos y por último, con los pies descalzos. Enseguida me encerró en un atroje, donde se ponían pasturas y en ella, había millones de ratas, murciélagos, alacranes y toda clase de bichos. Este encierro duró ocho días, y enseguida, me sacó para examinarme por los mandamientos de ripalda. Lo que no le costó trabajo, porque en obsequio de la verdad, yo era muy fanático de jovencito y le tenía mucho miedo, al infierno y a Lucifer. Luego que estuve dispuesto, me llevó a los pies del confesor, que era un sacerdote muy sabio y virtuoso, que se apellidaba Bonilla. Y este señor, quedó admirado de mi buena disposición, y como prevenido de antemano por mi tía, me exhortó, para que arrepentido de mis faltas, pidiese perdón a mis tíos y regresarse al colegio, pues de mis estudios dependía mi suerte futura. Me hizo cuantas reflexiones le parecieron prudentes, pero yo renuente a esto último, le contesté que yo recibía sus consejos con un millar de agradecimientos, y que en cuanto a la penitencia que me pusiera por mis culpas las cumpliría con exactitud, pero que nunca me ocuparía de satisfacer a mis tíos para que me regresaran al colegio. Y entonces, le repetí mi riqueza por la cual, se trataba de alejarme y que esto, lo sabía por voces que no me mentían, porque eran interesados por mi buena fortuna. Él quiso desengañarme de que esa riqueza, no era gran cosa, pues él estaba bien informado del testamento de mis padres, pues fue testigo y estaba impuesto de sus cláusulas, y por todo mi haber, no se me darían más que doce mil ochocientos pesos, algunas alhajas y plata labrada, la cuarta parte de la Hacienda San Miguel, valuada en treinta y seis mil y pico de pesos, y de esto, se deducirán mis gastos, pues que mi tío, tomó aquella hijuela sin voluntad, por lo que no se aceptaba dar réditos, sino que los gastos de criarme y educación, serían del capital. Y que no obstante, aquella propuesta se aceptó por mi madre, razón para que lo que más cogiera, serían diez puntos cero 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 pesos por la hijuela, y esto no era nada para emprender grandes negocios a un joven sin educación, ni oficio, letras, ni arte, para lo que era preciso, que yo me pusiera en carrera. Mirando la tenacidad de mi confesor, le ofrecí que por su conducto, resolviera mis tíos, lo que pensara. Y lo que resultará de una consulta, que iba a hacer con aquella persona que me había anunciado mi riqueza. Me separé del confesionario arrepentido por mis culpas y llevando a cuestas la penitencia de ayunar, comuniones, y rezos que cumplí exactamente, pero jamás resolví a mi confesor, nada sobre lo que le ofrecí. Apenas llegué a mi casa cuando me presenté a mi tía, que me recibió con mucho agrado, creyendo que mi confesor, traería consigo el arrepentimiento de lo pasado. Yo me hinqué y pedí perdón, de las faltas que había cometido y le supliqué y me bendijera, lo que verificó derramando algunas lágrimas y me ordenó que pasara a la sala, a ofrecer a Dios mi confesión, y pedirle, me diera un verdadero arrepentimiento, y a la vez, me preparaba, para recibir la comunión al día siguiente. Yo que verdaderamente estaba contrito, cumplí con los mandatos de aquella señora, fui a la sala y me encomendé a Dios, con la mayor devoción. Y toda la tarde fueron exhortaciones de ella, hasta la oración que rezamos el rosario. En la noche, leí la vida del santo del día siguiente, leí el año cristiano y me dispuse para comulgar al día siguiente, yéndome a acostar, a las nueve de la noche. A las cinco de la mañana del domingo, me levantó mi criada que se llamaba, Nana Jurita y con esta señora, me fui a la sala a rezar y por consiguiente a prevenirme, para hacer mi primera comunión. A las ocho de la mañana, estaba vestido de lujo y me fui con mi tía a la iglesia, para que en la misa que se llamaba de prima, recibiera a su divina majestad. Su primera comunión. Luego que llegamos, me fui al confesionario y habiéndome reconciliado, pasé al sagrario a recibir la forma con mucha devoción, en presencia de más de quinientas personas. Mi tía, me acompañó a rezar hasta las diez del día y nos fuimos a casa donde me recibieron, con palmas y un millón de flores, de las cuales participaban mi magnífico chocolate, que tome como un virrey, pues la taza y manzerina eran de oro, y el vaso para agua de plata. Concluido el desayuno, nos fuimos por la sala donde rezamos lo menos una hora, a las doce, montamos en el coche y fuimos de visita a casa de dos familiares de nuestros parientes, haciéndoles ver mi comunión. Regresamos a las dos de la tarde, comimos, dormimos siesta, y nos fuimos a pescar. A las cuatro, regresando cerca de la oración y después de rezar el rosario, cenamos y me puse con mi prima y otros primos que llegaron, a jugar juegos de prendas, hasta las nueve de la noche, que me acosté como siempre. Al día siguiente lunes, estuve en el tianguis, compré mucha fruta, con los medios que me había dado mi tía y demás parientes, y enseguida me metí al gabinete de lectura, a leer libros de votos, mientras fue la hora de comer. Poniendo la mesa cuando llegó mi tío de la hacienda, y habiendo sido informado de todo lo indicado, me hizo mil cariños y me dio un puñado de mi diecitos, que cuide con gran amorosidad. En la sobremesa, tomando el té se trató sobre mi persona y de común acuerdo, se dispuso mandar por un caballo, que sencillo con los arneses de un cochero y al otro día, me fui con mi tío para la hacienda. Poco después me compraron mi silla, me hicieron calzoneras y por fin me pusieron un charro, y hasta yo creí, que de veras lo era. Mi tío me llevaba al campo, me instruía en los trabajos, me platicaba mucho y me trataba muy bien, por lo cual me pasaba buena vida y solo se me obligaba, a poner las cartas en limpio, porque escribía muy bien, y asimismo los rayadores diarios para la gente que trabajaba. Como tenía mi tío un administrador muy inteligente en cuentas, este me daba lecciones muy bien explicadas, por lo cual estaba yo algo instruido. En la hacienda, había mulas de recua y el cargador que era un tal Ortega, tenía una hija, que resulta de las viruelas estaba pelona. Esta muchacha era perversísima y muy prostituida, pues yo que ni sabía nada, ni podía calificar y a la vez que la vi bonita, me llevaba bien con ella, pero sin malicia, pues no tenía yo, ni doce años cumplidos. Esta malvada me llenaba de humos, pues me contaba muchos cuentos y me hacía mil cariños, hasta el caso de que no obstante mi poca edad, le llegué a tener amor, pero solo la besaba. Más luego reconoció lo mucho que la quería, me citó al campo para cortar unas florecitas que se llaman jultomates, y yo con mi inocencia y sin presentir nada malo, me salí y fui al lugar de la cita, que fue dentro de una milpería. Luego que llegamos, me abrazó y me besó, e hizo mil cariños de modo que estuve muy complacido, y entonces me dijo, que si quería disfrutar grandes placeres con ella, me huyera de la casa y me llevaría a Orizaba, donde tenía una tía y dos primos, que tenían una casa primorosa y un solar con más de mil palos frutales, de todas especies. En vista de cuanto me dijo y que yo creí ir al paraíso, le conté que estaba conforme y luego que mi tío se fuera para el pueblo, sacaría dinero y ropa y ensillaría un caballo, para que nos fuéramos. Ella muerta de gusto, me encargó el secreto, y que cuidado como faltara mi palabra porque me daba veneno, lo cual me atemorizó mucho y nos fuimos a la tienda. Y como mi tío no me regañó por mi ausencia, quedé muy conforme y contento. Todo esto pasó como en los meses de agosto o septiembre de 1827. Su fuga a Orizaba No tardó mucho en cumplirse los deseos de mi pelona, pues mi tío tuvo un ataque y luego se fue a curar, aproveché la oportunidad de su ausencia, rompí con una barreta, un alacén en que había 80 y tantos pesos en dinero menudo, lo saqué, ensillé el mejor caballo que había con la montura de lujo de mi tío, lo cual tenía mucha plata, saqué una manga de paño bordada de oro en la dragona, y con un gran felco del mismo metal, y me puse en camino, llevando a la dama en la silla y yo en las ancas, tomando el rumbo de Orizaba. Esto sería como a las 12 de la noche, como no hay más que 12 o 13 leguas de camino, nosotros íbamos a paso largo, llegamos a Orizaba como a la 1 del día, luego que se pasó el cerro del borrego, tomamos al norte. Hay un barrio que se llama Santa Anita, y mi compañera me dijo que tomara por ese rumbo y como a las tres cuadras, tomamos a la derecha mostrando a poco, la casa donde debíamos apearnos. Al llegar a la puerta de una pequeña y viejísima casita de teja, que sólo tenía una pieza, salió una mujer sumamente sucia y despedazada, no de malos bigotes y cargaba una criatura como de un año, que no tenía más vestido que la piel. Esta mujer, era tía de la mujer que yo llevaba, y al momento que conoció a su sobrina, la saludó con mucho agrado y la hizo apear del caballo, la cual verificó en unión mía. Yo saludé a la casera y ella me contestó, tratándome de niño como positivamente lo era, por la misma puerta de calle, metí al caballo que pasó por otra, que caía a una huerta cercada como de treinta palos frutales, naranjos, limas, ginicules, duraznos y granados, dicha huerta era bonita, pues estaba cercada por la naturaleza de unos árboles, que llamaban allá colorines, y en los cuales se enredaban unos bejucos, que daban chayotes y granaditas de chinaque. Fue lo primero que comí para mitigar la sed que llevaba, mientras que descansé, di una paseada al caballo y lo desencillé. Entre la gran dama mía y la casera, hicieron una fritanga de huevos y carne de marrano, que devoramos de la mayor gana. La mujer de la casa quedó atorada, de vernos mayormente con el lujo de un magnífico caballo con arneses plateados y al ver la manga, por poco queda como magnetizada. Todo esto fue muy poco en comparación a los extremos que hizo, al ver el tenatito con dinero, pues seguramente aquella mujer pobre, apenas llegó a conocer, lo que era moneda. Por fin pasó un rato de recreo y coloquio entre tía y sobrina, y nos pusimos a descansar y a refrescar, a las sombras de los naranjos. Más tarde como en las cuatro, tomó la casera una peseta y se fue a la calle a comprar chocolate y otras provisiones para la cena, su regreso fue, como a la metida del sol y oí que le dijo a su sobrina, que se había tardado, porque había ido a avisar a su esposo y a su hermano, la llegada nuestra y que estos vendrían, aunque fuera un poco tarde. Los robos, de que fue víctima, en esta casa. Como a las ocho de la noche, cenamos contentísimos, y la casera, que no tenía más que dos petates y una almohada muy sucia, y una sabana, lo mismo me dio un petate que puse en un rincón y en él, tendí mi cama con mis chivarras y los sudaderos, quedando solo la manga para taparnos. Estuvimos platicando un rato y ya poco, llegaron dos arrierotes, hombres muy sucios y feos y groseros, y se comían abrazos con la parienta, pues seguramente ya estaban informados, de lo rico de nuestros arneses y monedas. Como yo era un muchacho tan inocentón y simple, me dormí pronto, pues estaba bien cansado, no me mení en toda la noche, y por consiguiente nada sentí, el caso es que, a la salida del sol del día siguiente, que recordé, me encontré solo en la casucha y no tenía más que el petate y las chivarras. Todo lo demás, en unión de mi querida, había desaparecido, así como mi pantalón, chaleco, chaqueta, zapatos y sombrero, de modo que solo los calcetines, camiseta y calzoncillos, eran todo mi equipaje. Lo primero que hice, fue abrir la puerta que caía para la huerta y ver si estaba mi caballo, del que solo encontré el rastro. He aquí, que me encontraba como regularmente se dice, como perro en barrio ajeno, sin ropa y sin medio real para desayunar, me afligí tanto, que no pude menos que sentarme en la puerta de la calle, esperando que pasara alguna gente a quien contar, ni percance y ver si se condolaba de mi situación y daba algún consuelo, y algo de comer pues tenía mucha hambre. Parte a la autoridad, de la situación. Como a las ocho de la mañana, vi venir a un hombre anciano, montado en una mula, luego me paré y al pasar por donde estaba yo, le supliqué que me escuchara, y le conté todo lo que me había sucedido. Este señor me consoló, e hizo permanecer en tal estado mientras que regresaba, pues me iba a traer un desayuno. El cielo se me abrió y como a la media hora, vi venir a mi viejo con otras cuatro personas decentes, y otros como cargadores, esta comitiva. Llegó a mí y me tomó declaración, un caballero me dijo ser alcalde y se llamaba don Juan Ravelo. Antes de hacerme declarar, me dieron mi desayuno que trajo el viejo, que se apellidaba Montúfar. En este inter, reconocía la casa y la catearon, hasta satisfacer de no haber persona alguna en la huerta. Enseguida me tomaron declaración, comenzando por preguntarme cómo me llamaba, de dónde venía, quiénes eran mis padres, etc. Yo por supuesto dije todo lo que debía. Enseguida me mandaron traer calzado y una herradura, que clavaron en la puerta y marchamos por dentro de la villa. Como don Juan Ravelo, era conocido de mi tío don Santiago, me alojó en su casa y tanto él, como su señora, que se llamaba Dolores, me chiquearon mucho. Me dieron mil consejos y me trataron perfectamente. El retorno, a la hacienda. Dio la autoridad avisó a mi tío, quien ya estaba en la hacienda, y con unos arrieros que trajeron trigo avisó, que me mandaran. Efectivamente así sucedió y el señor Ravelo, me mandó a comprar pan y un almuerzo y me entregó con un arriero, que se llamaba Jerónimo Ortega, este me llevó a pie hasta la garita de la angostura y allí me montó en un macho aparejado, que le llamaban Venado. Esa noche dormimos en una tienda que se llama El Espinal, y al día siguiente, como a las 12, llegamos a mi finca de San Miguel. Mi tío estaba muy mal prevenido contra mí y dispuesto a castigarme, pero yo que conocía su buen corazón, luego que me bajé del macho meinque y le pedí perdón, el cual me concedió con grandes carcajadas. Después de comer, me mandó a Chalchicomula, para que mi tía hiciera lo que hiciese. Como aquella señora era tan atroz, me pegó mil trompadas, diez mil chancletazos y un millón de jalones de pelo, orejas y narices. A los gritos que yo daba, acudió nuestro vecino, el señor coronel don Juan José Andrade, que mandaba el quinto regimiento, este señor era compadre de mi tía, y lleno de compasión le dijo a esta señora, que su justicia era seca y terrible, y preguntándole el motivo, mi tía le contó todo lo que yo había hecho desde que salí de la escuela, cuando fui al colegio, como regresé, y por último lo que acababa de hacer con el viaje a Orizaba. El coronel se rió mucho y le advirtió, que todo era efecto de muchachas y malos consejos, por lo cual y para mi pequeña edad, consideraba como travesuras inocentes, todas mis fechorías, y que para evitar nuevas diabluras, sería bueno, que me diera para cadete de su regimiento. Su ingreso al ejército, como cadete en el quinto regimiento, del coronel José Andrade. Mi tía se negó, suponiendo que no contando con el consentimiento de mi madre, no podía conceder. El señor coronel la llegó a convencer y con su beneplácito, me propuso el señor coronel, al ministerio de la guerra, y enseguida me vino mi nombramiento. Al momento y para pasar la próxima revista de comisario, se llamó a un buen sastre, y este, me hizo un vestido militar muy decente, lleno de alamares y cordones de plata, y luego que me engalané, quise morirme de gusto. En la primera revista que pasé, y se me dio a conocer al regimiento, y me pasaron el estandarte por encima, mis padrinos que fueron los señores don Francisco Aguilar y su hermano don Nicolás, pusieron un magnífico refresco, música, y baile. Al día siguiente, ya formaban la fila de los defensores de la patria. Pronunciamiento, contra Bustamante. Como a los tres meses, hubo un pronunciamiento contra el gobierno de la nación, siendo presidente don Anastasio Bustamante. Y salimos de Chalchicomula para México, luego que llegamos, nos fuimos los cadetes a la escuela militar, que estaba en Chapultepec. Y mi regimiento marchó a campaña. Durante el tiempo que estuve, como cadete en Chapultepec, me asocié con otros tres jóvenes de mi clase, los más pícaros muchachos que haber pudiera, por lo cual hicimos porción de diabluras y maldades, lo que motivó continuos arrestos, reconvenciones y algunos pescozones, que nos dio el mayor del cuerpo, pero no pasó, de esa poca cosa. En mis estudios de ordenanza táctica, estrategia y demás materias que se tienen que aprender, no sólo de memoria, sino de inteligencia, desarrollé más que mis compañeros, que tenían más edad y tiempo de servicio, por lo cual, me llegó a estimar en alto grado mi maestro, el señor coronel de ingenieros, Ignacio Mora y Villamil, y con el estímulo de sus alabanzas, pronto me incorporé al ejército, a prestar mis servicios de armas. Pronunciamiento de Santana, en Veracruz en 1832. Luego que se supo el pronunciamiento, nuevamente verificado en Veracruz el año de 1832, por el general Santana, hubo un movimiento terrible en favor del pronunciado, pues era general la adhesión, que tenía la nación por ese general. Muy pronto se empezó a decir que daba empleos con prodigalidad, mayormente, a los que eran soldados, a quienes les daba dos o tres grados más, que los que tenían en el ejército, y por consiguiente hubo deserción fuerte en el del gobierno, no sólo de la clase de tropa, sino en la oficialidad. La marcha, al lado de Santana. Sabido esto, por uno de mis compañeros que se apellidaba González, y era mi mejor amigo, convenimos en desertarnos, e irnos a Veracruz, a presentarnos para incorporarnos, a las fuerzas pronunciadas. La deserción, del colegio militar. Efectivamente aprovechamos la ocasión, que mi regimiento marchó a Puebla y nos fugamos, habiendo tomado en Amozoc un caballo de un amigo de mi tío. Nos enancamos y caminamos toda la noche, y otros dos días más, hasta llegar a un paraje, que se llamaba La Calera, y como allí, había un destacamento de las tropas que mandaba el general Arriola, en favor de Santana. El comandante nos mandó a prender y nos remitió, a una tienda que se llama Tecamalucán, y se nos presentó, al referido general Arriola, que nos examinó y dándonos como desertores, nos mandó filiar de soldados, causando alta en sus filas. Más como a mí me conocía y estimaba a mi familia, me protegió y me hizo sargento segundo. El mismo día de mi ascenso, tuvimos un encuentro con tropas del gobierno, y allí mataron a mi compañero González. Luego que Santana subió de Veracruz, con sus fuerzas compuestas de cinco mil hombres, emprendimos la marcha y pernoctamos esa noche, en la hacienda del Encinal, pues el enemigo estaba en Acultzingo. Y burlando su vigilancia, nos adelantamos y cuando nos sintió, estábamos en San Andrés Chalchicomula, de allí, salimos a San Agustín del Palmar y San Miguel de Xaltepec, batiéndonos en ambos puntos con el enemigo, quedando la victoria por nosotros, pero con grandes pérdidas de muertos y heridos. Llegada de Santana, a Puebla. Esta acción de armas, no detuvo nuestra marcha, pues el interés por llegar a Puebla, por contar en esta ciudad con grandes elementos, de guerra, boca, y gente. Efectivamente, forzamos las marchas y a los dos días, estábamos en la ciudad de Los Ángeles, donde me vi, con gran parte de mi familia. Acción rendida en la Garita de Amozoc, y Hacienda de Álamos. A los dos días llegados, tuvimos una acción reñida en la hacienda de Los Álamos, donde dimos una carga falsa de caballería, a mi mismo regimiento, y habiendo usado estratégicamente de una retirada en fuga, el enemigo cargó sobre nosotros, y vino a caer en un fuerte atascadero, luego que nosotros o mejor dicho, el señor general Arriola, que nos mandaba, nos detuvo y volvimos a cargar sobre el enemigo, al cual arrollamos y destruimos completamente. Una acción de mérito. En esta heroica refriega, el capitán de mi compañía, que se llamaba Don Eusebio Roldán, se atascó con su caballo, y visto por un sargento enemigo, intentó matarlo, pero yo que venía atrás el sargento, le metí, más de miedo que de valor, la lanzé y lo hice rodear. Más como el general, pasaba la razón y vio mi heroísmo sin calificarlo, luego que llegamos a Puebla de regreso, me dio mi nombramiento de alférez de caballería, el cual fue ratificado por el general Santana a los tres días, y recuerdo que decía. Por cuanto atendiendo a los méritos y buenos servicios del joven sargento segundo, del escuadrón Hidalgo, Antonio Sesma, he venido en conferirle, el empleo de alférez de caballería permanente, sirviéndole el presente despacho provisional, mientras se le revalida por la autoridad que corresponda. Dado en el cuartel general, en Puebla a 7 de septiembre de 1832. A.L. Santana, S.E. El general en jefe, del ejército libertador, concede el empleo de alférez de caballería, al sargento segundo miliciano, Antonio Sesma, y queda tomada razón, para que le sea revalidado este despacho, luego que le llegue la plana mayor, a la capital de la república. Marcha de Santana, para apoderarse de México. A los tres días salimos de Puebla, cerca de 7 mil hombres de todas las armas, con 11 piezas de artillería, mucho parque, dinero, armamento, comestibles, etc. A los tres días, estábamos en Tacubaya, comenzándose las operaciones para sitiar a México, que se sostenía, como con 5 mil hombres. Luego que se circunvaló la ciudad, se comenzaron los fuegos, y el sitio se prolongó bastante, pero al fin se pronunciaron algunas fuerzas de las sitiadas, y sucumbieron las demás, así como el presidente Bustamante, haciéndose una capitulación honrosa, por ambas partes. Santana en México, y se apodera del poder. El general Santana quedó como presidente, y Bustamante, fue desterrado a los Estados Unidos, nombrándose el Congreso y los ministros, quedando todo arreglado. Las tropas veteranas, quedaron en la capital y las milicianas activas, marcharon a varios puntos, así como las auxiliares, para sus respectivas casas. Pues se les dieron las gracias, y sus pagas de marcha dándoseles de baja. Yo marché con mi cuerpo, el escuadrón Hidalgo, para Chalchicomula, donde estuve de guarnición por algún tiempo. Después, se formaron cuerpos de los escuadrones, y yo marché con el coronel Bravo y Adame, para la Huasteca, donde fuimos encauzar a un coronel que se llamaba Don Juan Meriotegui, y haciendo veces de secretario, anduve con el coronel, tomando informes hasta que cayó Meriotegui, y lo mandó el coronel, preso a Puebla. Yo vine a esa ciudad, como al mes y traje la causa y quedé de escribiente en la oficialía, estando en este destino, permuté, con un oficial de infantería del activo de Puebla, y estuve, como un año de guarnición. Pronunciamiento contra Santana Los cantones de Papantla y Mizantla, se pronunciaron contra el gobierno, y entonces salí, con 400 hombres para atacar a los pronunciados, y marchamos a Teciutlán, donde se reunieron varios cuerpos al mando, del general Don Juan Vicente Arrila. Marchando poco más de 2000 hombres, los pronunciados de Papantla, a los cuales batimos, desde un lugar que se le llama, El Espinal. Y logramos derrotarlos, en más de diez encuentros, que estuvimos con ellos, hasta hacerlos capitular. En esta expedición, duré año y siete meses, y ascendí, hasta teniente con grado de capitán, seguí sirviendo en el batallón y pasé de siete años, los que milité como infante. Pero habiendo muerto mi coronel, que era un español, Don José Joaquín Reyes, que fue el que hizo prisionero a mi padre, y le libró de que lo hubieran matado. Luego que falleció este señor, a quien quería mucho, pedí pasar a la caballería y lo conseguí, sirviendo en el número 12, como segundo ayudante. Después quedé suelto, porque ascendí a capitán y no había vacantes en el cuerpo, por lo que estuve en México, en el depósito. Y cuando se formó un nuevo escuadrón en Chalchicomula, se me dio de alta y como era todo compuesto de reclutas, me nombraron instructor. En este cuerpo, se colocó como comandante de él, un veracruzano que se llamaba Don Rafael Marcín, y de mayor, Don José María Pérez Milicoa, en este cuerpo veteranié, en clase de capitán efectivo, y tuve, patente de instructor. Estando en este escuadrón, hice varias correrías por los estados de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, San Luis, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Guerrero, tuve varios encuentros. Con los enemigos y ladrones. Santana, herido en una pierna. Me resta recordar, que cuando vinieron los franceses a Veracruz, e hirieron al general Santana en la pierna, estuvo en los pocitos de destacamento, y al día siguiente de la acción, vine con mi coronel a Veracruz, y acompañamos a Santana, hasta su hacienda de manga de clavo. En el tiempo que serví, hasta que me licencie, en marzo de 1847, estuve de comandante de las líneas de Tehuacán, en Puebla, y después, como jefe de escoltas de diligencias, de Amozoca Perote, punto en que serví mucho tiempo, en la guarnición de la fortaleza. Acciones de palo alto, al lado del general Ampudia. Cuando los americanos, declararon la guerra a México, yo pertenecí a las fuerzas que marcharon con el general Ampudia. En las acciones de palo alto y la resaca de guerrero, donde fuimos derrotados. Acción de la angostura, y el pronunciamiento de los polcos. Después pertenecí, a las fuerzas que mandó el general Santana, y fuimos al cantón de San Luis, marchando primero a Matehuala, y después al venado, de donde salimos a batir, a los americanos a la angostura. Los batimos mucho, y fui agraciado, con el grado de comandante de escuadrón, cuyo despacho no adquirí, porque habiendo venido de Agua Nueva, escoltando al general Santana, que vino a México nos encontramos que en esta ciudad, se habían pronunciado unos batallones cívicos, que les denominaban los polcos. El motivo de este pronunciamiento, fue porque Gómez Farías, promulgó la ley, de desamortización de los bienes del clero. Acción de Cerro Gordo. La revolución de los polcos, fue creada por el general Santana, y marchamos después a Cerro Gordo, cuyo punto, fue tomado por los americanos, habiendo muchas desgracias y saliendo derrotados. Nosotros los que pudimos salir, nos venimos hasta México, con algunos trabajos y muchas miserias. Pronunciamiento contra Santana. En México, se esperó al enemigo y mi regimiento, salió fuera para ver si podíamos batirnos, efectivamente tuvimos varios tiroteos, en que fuimos víctimas. Por fin, los americanos se posesionaron de Tacubaya, forzando el puente de Churubusco, donde hubo una acción muy reñida, mucha mortandad, y muchos prisioneros. Acción, en Lomas de Padierna. El general Valencia, que venía del interior con las fuerzas que quedaron en la acción de la Angostura, fue sorprendido por los americanos en las Lomas de Padierna, y allí se cebó el enemigo, matando mucha gente, y cogiendo prisionero al resto del ejército. Y milagrosamente escapó Valencia, con una pequeña escolta. Acción, en el Molino del Rey. Después de las acciones de Padierna y Churubusco, se acuartelaron los americanos en Tacubaya, y aunque salimos a hostilizarlos hasta la Hacienda de los Morales, nunca logramos nada. En el Molino del Rey, estaba el general don José Antonio León, quien resistió por dos veces el empuje de las columnas americanas, rechazándolas con una bizarría increíble, pero no lo logró, por la tercera vez, porque el enemigo cargó con tres mil hombres, y once piezas de artillería. A más de esto, no fue exiliado fuera del recinto por la caballería que cargaba el general don Miguel Andrade, que era el que debía haberlo, hecho en consecuencia el enemigo, tomó el fuerte de dicho Molino del Rey, en cuya desgracia, murieron como ochocientos hombres, más de mil heridos y el resto prisioneros, habiendo tomado un botín grande, en pertrechos de guerra y boca. Toma de Chapultepec, por los americanos. Con este gran descalabro, que sufrió nuestro ejército, fácil le fue al enemigo batir el bosque de Chapultepec, donde mandaba, el señor general don Nicolás Bravo, y tenía como dos mil hombres de tropa y los alumnos del colegio, quienes se portaron dignamente, pues no obstante que habían muchos de pequeña edad, hicieron una resistencia irascible. Entran los americanos, a la ciudad. Una vez, que el enemigo tomó Chapultepec, e hizo prisionera su guarnición, se afirmó y comenzó sus operaciones con gran ventaja, y al día siguiente, batió con acierto, al coronel Xicotencatl, que mandaba una columna que estaba en la puerta del rastrillo. Fue derrotada la caballería que mandaba el general Frontera, y la que mandaba la infantería, el general Terres, que defendía la garita de Belén. Enseguida nos derrotó, a los que estábamos en la Tlaxpana, y garita de San Cosme, a las órdenes de los generales Álvarez y Pinzón, y por fin se hizo dueño de todas nuestras fortificaciones, obligándonos a salir de México. Esa noche y yendo al día siguiente, todo era confusión y desorden, cada quien andaba como quería. Salida del ejército, para Querétaro. Por fin, se arregló lo mejor del cuerpo del ejército y marchó para Querétaro, compuesto de poco más de seis mil hombres y no recuerdo cuántas piezas de artillería, mucho parque y un sinfín de mujeres, muchachos y paisanos. El Ayuntamiento de México, vino en cuerpo con muchos caballeros principales y manifestaron, que el enemigo había ocupado la ciudad, tomando cuarteles y a la vez andaba desordenando por la ciudad, asaltando algunas casas. En vista de este informe, dispuso el general Santana, que saliéramos de la villa, como 500 de a caballo, de la fuerza que había quedado sin ir a Querétaro y nos fraccionamos en guerrillas, de 50 hombres muy bien montados, viniéndonos sobre México. Sorpresa de los americanos, en la ciudad. Desde la garita de Peralvillo, nos dividimos para entrar por varias calles, lo cual verificamos al trote, como el enemigo no esperaba esta operación, lo cogimos descuidado y desbandando por las calles, a donde descargamos y lanzamos como borregos, pues las calles quedaron sembradas de cadáveres americanos. En esta operación, duramos como 4 o 5 horas, pues luego que su cuartel general tuvo noticias de lo que pasaba, aceleraron la salida de tropas, y habiendo puesto en algunas bocacalles, piezas ligeras apoyadas por columnas de infantería, retrocedimos y al galope, nos regresamos a la villa con muy pocas pérdidas de hombres y caballos. Ese día, permanecimos en la villa y mientras se nos incorporaron los dispersos y se nos unió la Brigada del Sur, emprendimos al día siguiente, la marcha por los llanos de Apam, hasta llegar el día siguiente, a Nopaluca con 1200 caballos y 500 infantes. Combate en Guamantla. Esta fuerza debía atacar al convoy, que venía de americanos y como en Nopaluca se supo que ya había salido de Perote, emprendimos la marcha para Guamantla, pero sin infantería, pues está con sus jefes, se insurreccionó, y no quiso seguirnos, yéndose al sur. Llegamos a Guamantla y allí, esperamos que el enemigo lo hiciera Nopaluca, pues el plan del general Santana, era que lo batiéramos en el monte del Pinal. En efecto, se mandaron exploradores para que nos dieran aviso de los movimientos, y estos exploradores avisaron, que el día siguiente, se movían los americanos en número como de 600 infantes y 300 caballos. De este aviso, resultó que Santana, hubiera dispuesto que salieran mil caballos escalonados por el referido Pinal, cuya operación se verificó poco más de medianoche, y solo quedamos en Guamantla, 200 hombres, un carro de parque y dos piezas de artillería. Como queríamos que las tropas que salieron y los exploradores estuvieran en observación de las operaciones del enemigo, estuvimos muy descuidados y nos ocupamos de mandar hacer el rancho para cada cuerpo, y a la vez, el forraje, para que cuando regresara la tropa de batirse, tuvieran que comer, así como la caballada. Nadie esperaba lo que sucedió, pues estábamos juntos con el general Arguelles, bastante entretenidos, cuando comenzó a correr gente del pueblo, gritando y anunciando la venida del enemigo. Cada quien corrió para su cuartel a ensillar su caballo, pero sin darnos lugar, se nos echó encima una columna de caballería con infantería en las ancas y nos batió fuertemente, dispersando a los que no murieron, ni fueron prisioneros. Luego que el enemigo ocupó las torres y casas del pueblo, nos batían por todas partes, y aunque resistimos bastante, siempre fuimos derrotados. Como ya no había quien hiciera resistencia, el enemigo se echó sobre el comercio y casas particulares, y saquearon su contenido, bebieron mucho licor y en la calle abusaron, de cuantas mujeres se encontraron, sin perdonar hasta a las criaturas de 10 años, y las señoras que estaban en su casa. El caso fue horrible lamentable, el general Santana, esperaba en el pinal al enemigo, pero luego que supo lo de Guamantla, regresó más tarde y ocupó la hacienda de San Diego Xalpatlahualan. Y habiendo madrugado, se vino sobre Guamantla con toda la fuerza, los pocos que nos habíamos reunido con él. El general Santana, desiste continuar la campaña. No habiendo sido posible continuar la campaña, el general Santana, dispuso que nos viniéramos a Chalchicomula, donde llegamos con solo 500 hombres, pues el resto de la tropa y oficialidad, se habían desertado. Al día siguiente, salimos rumbo a la cañada de Ixtapa, y de allí a Tehuacán, y cuando llegamos a este punto, solo se contaba con 300 hombres y los generales Santana, y Romero. Derrota del enemigo, en Santa Shaka. Como el enemigo supo el movimiento, salió como en las 4 de la mañana de Guamantla y como a las 8, le dimos alcance a la infantería, en la hacienda de un primo mío, que se llama Santana Shaka y en esa finca, donde entretuvo al enemigo, lo batimos con cosa de 600 hombres de caballería, a las órdenes del general italiano José Stavoli, y los acabamos completamente pues no se fue uno solo. Como observó el general, que el enemigo se venía sobre nosotros, nos retiramos a unirnos con el resto de la tropa y entonces, regresó aquí a Nopalucán, y siguió en marcha para Puebla, pero la infantería coronó los carros y se metió bajo ellos. Ya no pudimos hacer nada, y nos regresamos para Guamantla, con algunas perdidas. En marcha, a Oaxaca. A los tres días, dispuso el general, que el regimiento de Oaxaca, se viniera a esa ciudad a descansar, y él se quedó en Tehuacán. Yo me incorporé al regimiento y vine a Oaxaca, punto que no conocía, allí me nombraron jefe de los ayudantes, del comandante general y gobernador, que lo era don José María Castellanos, y permanecí en ese destino, algunos meses. Salen fuerzas, para abatir a Meléndez en Tehuantepec. En diciembre de 1847, llegó dispersa a Oaxaca la compañía que estaba en Tehuantepec, por haberla derrotado don Gregorio Meléndez, con los indios de Juchitán. Y como el señor Castellanos, dispuso que viniera una sección de tropas a abatir a Meléndez, fue nombrado, mayor de órdenes de las fuerzas, que era el número de trescientos hombres, y llegamos a Tehuantepec, el 28 de diciembre. Capitulación, de Meléndez Como en la mixtequilla estaba Meléndez, probablemente con los que hacían de ayudantes, se presentó en capitulación, y como el coronel Muñoz, que venía mandándonos, les admitió sus proposiciones, entramos en paz, y solo unos cuantos borrachos que pretendieron asustarnos, nos hicieron unos tiros, pero salí con una guerrilla y los hice correr, por lo cual quedamos tranquilos. Nombrado jefe de las armas, en Tehuantepec. Al día siguiente, las autoridades volvieron a sus puestos, el señor Muñoz, tomó posesión de las gobernaturas, y yo quedé, de jefe de las armas, y mayor de la plaza, por lo cual arreglé convenientemente los cuarteles. Puse la tropa en buen orden, recogí el armamento que me entregó Meléndez, el cual quedó arrestado para responder de los cargos que se le hicieran, y todas sus fuerzas se disminuyeron, yéndose a Juchitán, los que pertenecían al batallón que formó de allí, y los que pertenecían al batallón que formó de los Zamblaseños, a sus casas, quedando Tehuantepec, muy tranquilo. Yo me enfermé de fiebre e inflamación, y me curaba en mi casa, sin que por esto, dejara de comunicar las órdenes convenientes. Deshonrosa capitulación, y pérdida de la tercera parte de nuestro territorio. Como a los cuarenta días, me puse en salud y recibí la noticia de oficio, de la deshonrosa capitulación que había hecho la comisión, en la que hacía cabeza a un señor que se apellidaba Peña y Peña, cuyos tratados hizo en Guadalupe Hidalgo, dejando un triste recuerdo de esa deshonra, en cuya desgracia caímos, perdimos la tercera parte de la nación, la cual hizo que todos los hombres honrados y pensadores, se retiraran de la política. Órdenes, para formar en Chiapas, un escuadrón. Yo recibí la orden, de ir a Chiapas, a formar un escuadrón del cual debía ser comandante, pero el gobernador de ese estado que era don Nicolás Maldonado, se opuso y mirando la debilidad del gobierno, y que todos los que mandaban hacían lo que se les antojaba, pedí mi separación del servicio, y rendimos cuentas, pues era yo pagador de las fuerzas. Dedicación al comercio, como corredor. Para mantenerme, tomé la carrera de corredor, fijado por los señores Domingo Solana y Antonio Racilla, y ya por este destino, y ya por escribir en la gobernatura en los tribunales, y a los particulares, ganaba la vida con decencia, y fui muy apreciado, por el comercio y todos los particulares que figuraban. Retiro del servicio. Efectivamente, recibí mi licencia absoluta, habiendo servido 19 años 20 días, y me fui, a mi casa con toda tranquilidad. Al frente de una tienda, en Niltepec. De esta manera subsistí poco más de cuatro meses, pues don Antonio Nibón, me ocupó en este pueblo, donde puse una tienda por su cuenta, estando yo atenido, a las utilidades que dejaba, pues el objeto de aquel señor, no fue otro, que realizar las muchas mercancías, que trajo de México y Veracruz. Ahorré en los principios mucho, pues yo hacía en mi casa, los oficios de amo y criado, trabajé con ganas, metí en Juchitán, Tehuantepec y aquí, muchos contrabandos, y a los tres años y medio en 1854, tenía cerca de tres mil pesos. Establecido en Juchitán. Me fui de este pueblo para Juchitán, donde puse una tienda y a poco más de un año, me asaltó la revolución que acaudilló don Cristóbal Salinas, y perdí lo que había ganado. Establecido en Ixtaltepec. Me fui a Ixtaltepec, y ahí, abrí otra tienda, con los efectos que saqué de Juchitán y estando en este punto, apoyado por el general don Anastasio Tobarejón, que estaba allí con sus fuerzas, metí un gran contrabando de cacao, y otros efectos, que no solo recupere lo perdido, sino que en 14 meses, gané, como dos mil pesos y me volví a este pueblo. Hola. Esperamos, que sea de su agrado.